Cambiamos de tema, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, informó que desde la Comisión de Comunicación e Información serán acompañadas las denuncias de agresión realizadas por periodistas en la Asamblea Nacional. ¿Qué vamos a acompañar desde esta comisión? Las denuncias que algunos colegas y algunas colegas, sobre todo son mujeres agredidas, hay también que decirlo, han ya incoado ante los órganos de justicia por esas agresiones que bien lo explicó la constituyente Esterquiaro. Tienen el agravante de que se producen dentro del Palacio Federal Legislativo, incluso dentro del hemiciclo de sesiones y que son hechas por los mismos diputados de la derecha. Entonces nosotros vamos a hacer desde esta comisión un acompañamiento de esas denuncias para que lleguen a buen término. La constituyente señaló que se emprenderán acciones en el Partido Socialista Unido de Venezuela para condenar estos actos. El Partido Socialista Unido de Venezuela, las fuerzas del chavismo, de la revolución, a partir de este momento, y para que quede claro que nosotros no estamos dispuestos a permitir que se agreda a nadie por cómo piensa, y mucho menos a un periodista que está haciendo su trabajo, nosotros vamos a emprender una serie de acciones políticas, vamos a hacer una batida nacional de condena a estas acciones. Es decir, la vicepresidencia de agitación, propaganda y comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, los colectivos de comunicación que hacen vida y trabajo libremente en el país, cualquiera que sea su origen o naturaleza, y todo aquel que se quiera sumar, vamos a irnos a la calle a denunciar este tipo de cosas, a ponerlas en blanco y negro, a saber que existe una legislación y que estamos estudiando otras, y en definitiva decir que no es posible que eso se permita en un país libre y soberano, no es posible que vengan diputados que gozan del voto popular para una función específica, que es defender los derechos, defender la constitución y los derechos del pueblo venezolano. Por su parte, la constituyente Esther Quiaro denunció en rueda de prensa la suspensión masiva de cuentas Twitter de instituciones del gobierno nacional como parte del cerco mediático perpetrado desde el gobierno de Estados Unidos. Más de tres mil cuentas entre instituciones del estado venezolano, incluyendo prensa presidencial, por ejemplo, la cuenta del Banco Central de Venezuela, se suspenden cuentas de altos funcionarios, entre los que están el mayor general Suárez Chobrio, el almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, Freddy Bernal, Ylenia Medina, diputada del Bloque de la Patria, del Partido Patria para Todos, y así podríamos mencionar, son más de tres mil cuentas, y eso creemos que es parte de una política en la cual se pretende hacer lo que muchas veces desde sectores opositores se pretendió indilgar al gobierno bolivariano, que es el silenciar las voces disidentes.